Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Prácticamente no lo conocía ni a él ni a su obra, pero una vez que ha buceado en su universo la carrera de Jordi Moyá, siempre estará unida a la de Jaime Gil de Viedma, transgresor, inconformista, bisexual, muchos adjetivos y probablemente nos quedamos cortos para describir a un escritor que hizo del exceso su forma de vida. No temo más que mis cuidados. De la vida me acuerdo, pero ¿dónde está? ¿Cómo te llamas? Jaime Gil de Viedma. Sigrid Monleón plasma ahora su vida, su obra y su muerte en el cónsul de Sodoma, una adaptación que ha levantado alguna cotrampolla entre los amigos que estuvieron a su lado. No está hecha con ninguna vocación de escándalo en la película, por supuesto. Y no creo que vaya a ofender a nadie el haber tratado temas que están ya en el propio diario del 56, del poeta. Me he acostumbrado a callar un ruido que no era lo que yo tenía previsto y estoy encantado, porque se habla de la película y, como decía Fernan Gómez, que se hable de la película aunque sea mal. Eres incapaz de irte a la cama si no estás enamorado, ¿verdad? Sí, pero me enamoro locamente todas las noches. Jordi Moyas se deja la piel en este acercamiento a Viedma, un esfuerzo que ya le ha valido una nominación al Goya al mejor actor protagonista. La película ha reunido otras cuatro. Solo puede serlo conquistando a una muchacha rica. Quítate esa cifra de Calígula. Que está muy bien no reconocer al prójimo, que está muy bien no acabar de encontrar un espejo donde realmente ves tu reflejo, ¿no? Que está muy bien no pertenecer a nadie más que a ti mismo y que está muy bien tener un amante diferente cada noche en tu cama. ¿Qué pasa? ¿No te hago hago para tu reportaje? De la mano de este cónsul viajamos hasta sus noches sin fin, conocemos su pasión por Bel y la devoción por cualquier cosa que supusiese un tabú, un retrato no solo de su apasionante vida, sino también de una época marcada por la lucha por la libertad. Un noble servidumbre de amar a seres humanos y la más innoble que es amarse a sí mismo. Ya nada temo más que mis cuidados. De la vida me acuerdo, pero ¿dónde está?